22 de inmediato nos vamos a nuestra plataforma de radio porque conversamos ahora con el expresidente Alberto Fujimori recluido en la Diroes. Señor Fujimori, ¿qué ha pasado en la audiencia de hoy día? Déjeme arrancar por ahí. A ver, la información que acabas de escucharlo en RPP es totalmente falsa. Bueno, me llama la atención ciertamente, ¿no? Yo le voy a explicar ahora. Pero se suspendió la audiencia, no por ese incidente, no se suspendió porque los jueces de la Corte Superior tenían una sesión plenaria a la que no podían faltar. Y la presidenta de la sala dio esa explicación muy clara, ¿no? Entonces, por esa razón se suspendió. Claro, pudo haberse suspendido previo aviso con dos horas de anticipación para que no toda la gente se desplace hasta allá. Bueno, pero en fin, pero la llamada de atención que me sucedió fue, bueno, eso tiene una razón. No, yo en realidad sufro de una hipertensión crónica y sumamente riesgosa. Esto, por eso es que tengo ahí el tensiones al costado por estricta recomendación médica. Pues bien, en ese momento yo no quería interrumpir de ninguna manera la audiencia, entonces sentí que, creo que se me está subiendo la presión. Tengo que desistraerme, tengo que ponerme tranquilo. Y me puse a ver el abogado, ¿no? No me iba a voltear a la izquierda porque esa se me subía la presión más todavía. Entonces, bueno, y estaba buscando a algunos de mis amigos ahí, ¿no? Sí, pues, en lo que habían ido en el público, dígame una cosa, ¿se sabía que iba a haber esa reunión de la Corte Suprema? Se sabía. Ya. Al menos yo entiendo, ¿no? Porque, en todo caso, se suspendió por ese motivo. Se suspendió por ese motivo. Digo, la pregunta es lógica por lo siguiente, si se sabía que iba a haber esa reunión y que tenían que acudir todos los magistrados, de repente no debió haber esta sesión de hoy día. Bueno, yo también. Digo, yo no lo sé. Pero, en fin, yo soy un lego en la materia. Pero, ahora, sí. Pero, fíjese usted, entonces me he terminado en mi explicación. Sí, diga, diga. Entonces, ya, yo me distraigo para un propósito, para que se me baje la presión que creía que se me estaba subiendo. ¿Ya? El presidente Márez de la sala tenía razón, pues, qué cosa. El acusado no va a estar distrayéndose, viendo atrás, a dónde está su amigo, ¿no? Y entonces, cuando salgo, cuando se suspende la sesión e inmediatamente salgo, si me están choqueando la presión, ¿sabe usted con cuánto estaba? Sí. 184-111, o sea, estaba al borde del derrame. 18-11, efectivamente. ¿Cómo se siente usted? Pero al borde del derrame, y entonces, claro, tiene una explicación. Ahora, se ha comentado también muchísimo por qué voy con esa vestimenta, que no sé qué cosa. Es también por una recomendación médica. Mire, amigos radio oyentes, tengo que ir con esa vestimenta, porque en caso me ocurra alguna emergencia, ahí nomás con esa ropa me pueden tratar, ¿no? Esa es la razón. Sí, lo entiendo. No, no, porque me da gusto, porque quieren seguirme, ¿no? Claro. ¿Cuánto, cómo, cómo se ha sentido usted? ¿Cómo se siente usted en este momento, señor? No, no, en este momento, bueno, este, a ver, con la oportunidad que me da usted, me siento en ese sentido un tanto aliviado, ¿no? Todo lo que yo tengo acá, digamos, acumulado, ya se van, se va, pues, desahogando. ¿Cuánto está pesando usted, señor? Mire, hoy día me he pesado. Sí. 61.9 kilos, 61.900 gramos. Hace 15 días tenía 63.8, estaba ya recuperándome, ¿no?, recuperándome, y después ya comenzó una serie de cuestiones, como esta prohibición, por ejemplo, que mi hijo pudiera visitarme al hospital a las 9 y media de la noche, ¿no? Y le prohibieron el ingreso. Y entonces se ha producido todo un clima acá que yo siento que me molesta, me incomoda. Me molesta. ¿Qué opina? Y entonces progresivamente fui bajando, fui bajando el peso a tal punto que después fui bajando, bajando, y hace dos días he tenido 61.8, dos kilos menos. ¿Qué opina de lo que se está diciendo por parte de un sector de la prensa que dice que todo esto es un montaje teatral, que usted está haciendo una escenografía, que está usted haciendo una puesta en escena para conmovernos, para afectarnos emocionalmente, etcétera, etcétera. ¿Qué tiene que decir sobre esto, señor? Bueno, todo esto son constataciones médicas. Y si me ven así flaco, es porque efectivamente yo he bajado, ¿qué cosa? ¿20 kilos? Sí, efectivamente. Señor Fujimori, por favor, si es tan amable, nos estamos conectando también con nuestro módulo de televisión, y nuestro colega Ricardo Gómez, que está al aire en la televisión en este momento... Buenas tardes, mucho gusto, señor Hidalgo, señor Gómez. Le va a hacer una pregunta. Adelante, Ricardo. Sí, José María, gracias. Señor Fujimori, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por esta comunicación. Ahora, aprovechando precisamente estos momentos nada más, si en algún momento, como lo ha planteado la defensa suya, su familia, y algunos representantes políticos, se le considera el indulto, o se le permitiera cumplir lo que resta de su condena en prisión, usted acataría lo que también se ha planteado, es decir, que ya no participe más activamente de la vida política de nuestro país, o usted reclamaría ser un actor político nuevamente en el Perú. Bueno, eso no lo puedo adelantar, y no creo que esté condicionado también a eso, ¿no? En realidad, eso para nosotros fue un golpe tremendo. Vea, con franqueza, mi hija Sachi, que es la que nos empujó a que presentáramos esta solicitud de indulto, a raíz de la presentación del presidente Humala, bueno, ella lo ha sentido como una puñalada. Bueno, ella no es política, ¿no? Entonces, claro, y después, en la forma como niega el indulto, ¿no?, con esa dosis de animadversión, de satisfacción. Algunos de mis hijos no han sentido hasta como de sadismo, ¿no? Bueno, esos son sentimientos, imagínense, pues, la familia. Claro, claro que sí. Ahora, señor Fujimori, han pasado 13 años desde que usted dejó el poder, y al inicio del proceso inicial con el que precisamente se iniciaban los juicios a usted aquí en nuestro país, usted reclamó públicamente su inocencia. 13 años después de dejar el gobierno, ¿usted tiene algún mea culpa que hacer, algún reconocimiento de que las cosas se hicieron mal en algún aspecto? Bueno, pero no, no, en lo que se refiere a, por ejemplo, al caso Barrio Salto, La Cantuta, o Cable Canal, etcétera, ¿no?, yo he estado, me siento totalmente inocente y con la conciencia limpia. A propósito, del caso Barrio Salto, La Cantuta, hasta ahora no hay una sola prueba, no hay un solo testimonio que diga, bueno, este señor efectivamente está afirmando que el señor Fujimori tiene responsabilidad directa o indirecta. No, ninguna. Entonces, yo, este, de todas maneras, yo ahí voy a, voy a tener que tomar alguna acción legal porque no puede ser tamaño injusticia, pues, que me, fíjese usted, a propósito de lo que me dice que yo estoy haciendo escenografía, mire, yo exhibía a Bimael Guzmán Reynoso, el cabecilla de Sendero Luminoso, en esa traje y en esa cárcel. Ahora, lo que quieren hacer, no como lo hicieron con Barrio Salto, La Cantuta, es hacerme, pues, ¿qué cosa? El que venció a Sendero, el verdugo, ¿no? No, pues, mire, se habla tanto, tanto de, de las víctimas, sí es cierto, yo lo siento muchísimo y ahí, claro, me da un tremendo pesar que haya ocurrido eso en mi gobierno y ellos tienen el derecho de defender con toda justicia a los familiares, sus derechos humanos, aunque yo no soy el responsable ni inmediato y menos directo. ¿Quién fue el responsable? Perdón, para terminar este concepto, fíjese, sí, yo sé a dónde va porque, claro, este, ha tenido gran crítica, furibunda crítica por el nombramiento, no por el Partido de Fuerza Popular, sino por la Comisión del Congreso, nombrando a Marta Chávez como la coordinadora de esa Comisión de Derechos Humanos. Claro, a algunos no les gusta, no les agrada, no les cae bien, porque ellos lo ven con un solo ojo, el izquierdo, ¿no? Está bien, eso está muy bien, ¿ah? Este, claro, pero tiene ahí, de repente, una enfermedad de catarata, de odio, ¿no? Porque algunos han sido ex-estabilistas, ex-maoístas, y entonces, claro, tiene su forma de defender los derechos humanos, hay que defender los derechos humanos de todos. Y sabe usted, yo pienso, por ejemplo, que se deben defender los derechos humanos de aquellos caídos en la Cantuta y Barrios Altos, pero también, ¿no les parece que hay que defender a los soldados de Úsare, de Junín, Tarata, a Comarca, Callada, Totos, Paras, de tantos otros lugares? Mire usted, en el cuartel Los Cabitos, no le estoy diciendo en un poquito, en el cuartel de Los Cabitos de Ayacucho, en la década de los ochenta, ahí se enterraban a campesinos o senderistas o en cualquier número, hombres, mujeres y hasta niños. ¿Y quién está defendiendo los derechos humanos? Por ejemplo, de esos de Los Cabitos y de los Úsare, de Junín, y de los muertos de Madre Mía, ¿no? Todavía no, nadie sale a defenderlos. Entonces, a mí me parece, ya que estamos hablando aquí de Marta Chávez, está bien, Marta Chávez tiene, ahora, toda esa gente que, no los familiares de esas víctimas, tiene una defensora de los derechos humanos. Ojalá que ella convoque también a los otros. Y se una en un solo propósito, pues defender realmente los derechos humanos de todos los peruanos. Sí, ingeniero Fujimori, se enfrenta usted a este proceso por los llamados diarios chicha. ¿Cuál es su estrategia? ¿Ya tiene claro cuál va a ser su altitud en el proceso? Bueno, mi estrategia se basa en una profesión, ¿no? Mi absoluta inocencia. Bueno, mire, mire, yo, después de haber leído la acusación fiscal, yo deduzco que los cargos que me imputa el Ministerio Público se basan en mero dicho de testigos, ¿no? Y ahora tiene una peculiaridad, porque los testigos dicen, yo supuse, yo creí, yo le consulté por lo que yo supuse. Cosas como eso, y en base a eso, dijo que me dijo, que son simples infundios, sin ningún sustento, se me quiere hacer todo un juicio, es una acusación sin prueba. A propósito, no hay una sola acusación material, ¿ah? No hay un solo sustento material. Sí, bueno, habrá que ver cómo se va desarrollando el proceso. Por supuesto, Keiko Sofía, su hija y candidata presidencial, se va a enfrentar probable, a una probable investigación del Congreso, porque aparece entre sus financistas una persona que aparentemente tendría vínculos con el narcotráfico. A ver, me permite un momentito, porque aquí me están interrumpiendo la entrevista, cosa intolerable. No firme nada ahí, te lo oí. Ya, no, este... ¿Quién está interrumpiendo, perdón? ¿Quién está interrumpiendo, dígame, por favor? Este, el personal del INPE. ¿El personal del INPE? Sí, por orden superior, ¿no? Pero no tienen derecho, porque yo no soy investigado, yo soy ahora un acusado. Yo no he perdido mi derecho a la libertad de pensamiento. Pero usted no se le puede ir a entrevistar allá, señor. Ah, esa es otra cosa. Por ejemplo. Bueno, a nadie, ¿no? Yo se le digo porque acá nosotros hemos pedido varias veces este permiso, queremos aumentarnos a ley, respetuosamente, etcétera, no ha sido posible. Sí, bueno, yo mismo he pedido una entrevista con el señor Raúl Barrio, ¿no? A raíz de toda esa fotografía que filmaron, que filmó la ministra Eda Rivas, ¿no? Incluyendo, pues, cosas como la fotografía del retrete supuestamente con calentador, algo increíble. Entonces quería hacerle ver a un periodista de prestigio como Raúl Vargas, de RPP, que viera, pues, que viera en qué condiciones. No es la cárcel dorada que tanto habla. Mentira. Hay muchas mentiras que se hagan esto propalando. Por ejemplo, que con la fotografía de la ministra se quería demostrar que yo tengo una cocina, una biblioteca y un comedor. Totalmente falso. Tengo una habitación, como lo mostró mi hijo Kenji, en donde está mi cama y algunos muebles, y luego la cocina con el comedor y la biblioteca en un solo ambiente. ¿Y por qué tengo cocina? O sea, es porque tengo que estar a dieta. Yo no puedo comer porque me daña la salud. De acuerdo. Señor Alberto Fujimori, gracias por esta comunicación. Y ojalá podamos volver a conversar. Si fuera posible, es el lugar donde está usted preso en este momento. No, 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 no. No, 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 no. Perdónenme, hay una última pregunta que le quiere hacer Ricardo Gómez, señor Ricardo. Al gusto. Ricardo, adelante. No, nada más aprovechar estos últimos momentos que nos quedan de conversación para insistir. Hemos escuchado los argumentos de su defensa, señor Fujimori, y cómo usted plantea precisamente los términos en que usted llevó adelante las cosas. Insisto, ¿no hay un mea culpa después de 13 años de dejado el gobierno? Bueno, hay algunos errores evidentemente que se han cometido, pero oiga usted y el balance. Ahora todo se desconoce, todo se critica. Y cuando hay el decimoquinto aniversario del acuerdo de Brasilia y cuando ya no hay riesgo de conflicto con el Ecuador, toditito dice, ya hay inversiones de 7 mil millones de dólares. Pero gracias a quién? Ahora ya estamos en un país pacificado. ¿Por quién? ¿Por el señor Humala? ¿Por el señor Alan García o el señor Toledo? Por favor, pues no. Entonces, claro, yo he cometido errores de confiar en algunos casos con algunas personas, en algunas personas, pero he hecho lo máximo que se podía hacer y creo que por ahí nadie me puede criticar. Y felizmente, mire usted, yo me aprecio con orgullo de tener a dos hijos que tienen muchos seguidores y el fujimorismo. Viene a ser la primera fuerza. Y ahí aprovecho para agradecer a la población del Perú que nos sigan apoyando a pesar de tantas mentiras de las campañas que hacen en contra mía, por ejemplo, en contra de mi hija Keiko. En la campaña anterior, hasta el final, le endilgaron el tema del costo de los estudios, etcétera, etcétera. Ahora le quieren sacar lo de la droga. A mi hijo Kenji, lo del contenedor, cuando en todos los depósitos, hasta en lo más grande, de los grupos de poder económico, ahí se encuentran 4 toneladas, 5 toneladas de contenedor de cocaína. Entonces, esos lugares, por ejemplo, son lugares de tránsito, es como si fuera la aduana del Callao. Ahí se encuentran de vez en cuando esas situaciones irregulares. Muy bien, señor Alberto Fujimori, gracias por esta comunicación. Mire, yo le agradezco muchísimo a usted por haberme dado la oportunidad de tener esta entrevista en directo con ustedes. Muy amable. Muy buenas tardes, el expresidente Alberto Fujimori. Bueno, hemos tenido la conversación con el expresidente Alberto Fujimori, recluido en la IROES, haciendo uso, tenemos entendido, del teléfono público al que tiene acceso en ese centro de reclusión y en este último tramo, pues ya requerido por los agentes del IPE para que concluya esa conversación que, sin embargo, se la han dejado terminada. Bueno, nosotros tenemos que hacer ahora una pausa. Regresamos de inmediato.